Han brotado otra vez los rosales, junto al muro del viejo jardín, donde tu alma se da un juramento, amor de un momento que yo la sufrí. Y el no llanto de amor fuera el tuyo, en tus ojos divinos bebí, ojos falsos que ayer me engañaron al ver que hoy lloraron los míos por ti. Más los ojos que al pasar hicieron compartir la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo cuando no nos salen, nacen las flores, los viejos amores con su madrigal, las tornan como entonces a mi corazón. Cuando vuelvan las noches de invierno y se cubra de nieve el jardín, si estás triste habrás de acordarte de aquel que al amarte no supo mentir. No es mi canto un reproche a tu olvido, ni un consuelo te vengo a pedir. Solo al ver el rosal florecido, los sueños perdidos los vuelvo a vivir. Más los años que al pasar hicieron comprensé la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo cuando no nos salen, nacen las flores, los viejos amores con su madrigal, las tornan como entonces a mi corazón. Sin embargo cuando no nos salen, nacen las flores, los viejos amores con su madrigal, las tornan como entonces a mi corazón.